Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Pues nada, vamos a cenar la casa al lado y vamos a levantarnos, bro. Ahora lo bueno, pues que está la zona más chill. Que puto desastre, quiero farmarme la tier 2 aquí rápido y ya. Me farmé la tier 2, creamos un horno grande, lo ponemos a quemar y ya está. Es que no hay más. Si es que ya, tío. Me damos un pedrito y eso para sacar... Claro, pero... Tienes comida, Nelo. Tienes comida, ¿a cuánta vida estás tú? Cien. Pues ten, ten. ¿Qué? ¿El semi? Pille, el semi, píralo. Toma, come. Y ten combos. Toma, 30 de tela. Neyla, en punta, míralo lejos, bro. Limpiando todo, eh. Escúchame, 400 de scrap, bro. Joder, ni tan mal. Tenemos ya la tier 2. Casi reciclo los cuerpos de semi. No, 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 bro. Esperemos, chavales, que levantemos el whippet ya de una vez. Joder. Ahora sí que está cuesta arriba, tío. Porque me jode en mi casa. Pero bueno, a ver si me hago la tier 3. Pues mira, en tres viajes de estos no hacemos la tier 3, eh. Tú, pues, por la coña, chavales. Vale, eh. Bro, vamos a pillar. Vamos a picar piedra y madera. Hago hacha. Hacha. H me llevo para un pico. Vamos. Vente. Pavo, equipaillo o en la carretera. ¿No parda nada? Eh, 200. En el camino de tierra. Son dos. Hay otro por donde la montaña. Por 2,50. Por debajo. Lo veo picando. Me voy a quedar detrás de la furgoneta, que está pillando barriles. Lo voy a matar, eh. Son dos, eh. Uno por 170 y otro por 240. Muerto. Lleva dos, hermano, eh. Lleva dos. Este muerto. Lleva arma este. Lleva. Lleva tiempo, ale tiempo, ale tiempo. Estoy llegando con la pistola a clavos. Joder, bebé, tío. Me está mirando. Bro, va lleno. Motopico. Full compo. Full compo. Neyland. Te está yendo para arriba este. ¿Lo ves? Lleva tres armas. Bro, bro, eh. Pasa del, pasa del, pasa del, pasa del. Neyland, ven. Por tu madre. Pasa del. Cuidado, cuidado. Que no sé si te está piqueando, eh. Pasa del. Ven, ven, ven. Me da igual. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vete, me voy. Te aviso si te piquea. No lo veo, eh. Vamos, hermano. Tres armas. Vamos. Motopico. Escalera. Puña compo. Inventario y uno compo. Un satchel. Tres más y recuperamos la casa. Ya, pues, por la coña. Tres más y recuperamos la casa. Reciclar este cuerpo de semi. Ahora mismo me da igual, bro. Tengo en casa un par. Y lo que quiero sacar es scrap. Para hacer la tier 3, recuperar mi casa. Y terminarla mi casa. Ahora mismo me da igual. Pinkan, bro. Que recuperamos la casa. ¿Qué? Buena coña. Chavales, que recuperamos la casa. Me están dando ganas de hacerme la tier 2 y aprendérmela, tío. Para recuperar la base. Mirki en descrar, hermano. La zona. La zona que tenemos. Veo un pavo en la train. Déjalo. Viene para aquí. ¿Equipado? Lo veo como... Bueno. Vamos a esperarlo. Muerto. Bro. Qué malo soy con la mirilla de la Tommy esta, eh. Onda que yo que voy con la... La casera. Cuidado que esto te da la casera. Lo he visto, lo he visto en los arcs. Guapísimo. Estos iban con Tommy. Que contó. Vale. Nada, pero pillalo, bro. Oye. Hasta la ropa llévate, eh. Vale. ¿Qué te parece, compañero? La habitación que nos estamos haciendo. Me gusta. Falta maderita. Falta maderita. Si me hace raro ver la asesina normal. Claro, porque lo tenemos en el otro lado. Voy a hacer la tier 1. La puerta de ellos no... Se cae mi base entera, pero la puerta de ellos no, tío. Bueno, se está cayendo la base entera. Pero la puerta de ellos no. Qué manía, tío. Pues... Escúchame. Dime. Vámonos a... Arruina. ¿Arruinas? Sí. Au, au. Joder, tío. Si lo sé, compro una refinería. No me voy a gastar el escramón o no. Venga, vamos a hacer las tarjetas. Ahora lo que quiero, chavales, es... Pegadme una farmeada de compo otra vez. Una buena farmeada. Otra buena farmeada de compo. Y otra buena farmeada de mena. Y peto la casa. Y la empiezo a construir. Porque si no... F. F. Necesito casa, chavales. ¿Está limpia? No. Pues no hay. Qué guapo, tío. ¡Planza pepo! Que no lo tenemos. Buah, perfecto. ¿Chekú? Mucho parrilo. Alguien por detrás. Neila. Sí, alguien detrás. Por 200, ¿no? ¿Dices? Sí, detrás mía. Detrás de la cabaña. ¿Están mirando? Sí, sí, sí. ¿No ve a nadie? No. ¿Abro la otra? Como quieras. Pero eso tiene una moto. Nehemi, un par de cajas, eh. Pero es que las cajas, no sé. ¿Renta? ¿O no? Chavales, vosotros queríais. Voy a abrirla una vez y según lo que vea ya no abro más. Dale. En verdad, la moto me la suda, tío. Dios, por si tiene cajas verdes y da algo bueno, tío. Pero mira, una caja verde. Caja sí, caja sí que hay. Escuché, alguien, está atento, ¿eh? Alguien de atrás, 100%. No ha rentado mucho, la verdad, pero bueno. O sea, a lo mejor me han paranoiado. Yo he escuchado a alguien, hermano. Por si hay alguien que me mata, lo mata. O te mata, lo mato. Porque los barriles... Yo no me he traído melee, ¿tú? Tampoco. ¡Otro lanzape! Hostia, tío. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! A lo mejor esta es la caseta grande, esa, la tarjeta, ¿eh? El pavo. Ten cuidado ahí. Bro, a lo mejor es un pepo o algo que escucha una explosión de lejos. Pero es que yo no he escuchado a ese pepo. Y me ha dado la sensación... De escuchar a alguien. Mama, 8 de basura, tío. El Eli. Este sí que es rentado a tirarlo, tío. Uy, a ver. Nos da dos pepos. Tres pepos y dos C4 y mama. Bro, dos lanzapepos, ¿sabes? Y 300 de scrap. Mientras respawnea... Farmeíto, ¿no? Vale. Ya está el Eli echando fuego a fuego. A tope, ¿eh? Echando fuego a full ya. Han tirado. Cerca, ¿eh? Va uno para allá. Creo que va a naque. Bro, que como le robamos el Eli y Gigi y tenga C4 o algo, Neyland. Buah. Pues ya ves. Mira, han tirado un airdro, ¿no? También y todo. No, no. Eso en otro lado, el airdro. La casa ahí está de la izquierda con molinos. ¿La ves? ¿Dónde va? Vale, ya está. Van con se, mi hermano. Me ha puesto fino, ¿eh? ¿Me coge ángulo, Neyland? ¿Dónde? Izquierda. Sí. Lleva dos, tres. Lleva una. Pues lo he hinchado, ¿eh? Yo le he metido una. Me va a reventar. Uno muerto y el otro reventadísimo. Estoy pusheando contigo, ¿eh? Es que, tío, no me vas que ir pusheando balas. Uno detrás de una mena. O sea, yo para atrás. Me mata por lootear, bro. Me mata. Me ha rematado, bro. Me mata por lootear, Neyland. Bro, que le quitamos el Eli. Que son malos, tío. Tengo un saco, ¿eh? Va a lootearme. Muerto, full. Vale, lootearme y vete para atrás. Tengo un saco. Yo creo que ahí no era el Eli, ¿eh? No, yo creo que tampoco. Pero bueno, vamos a... Mira, lo looteando. Uno muerto, queda otro. Vale, échate para atrás. Tengo cuatro balas, tengo que recargar. Vete para atrás, vete para atrás. Está detrás de la piedra, se está yendo para base. Me ha matado, me ha matado. Lleva uno. Es cheto, ¿eh? Escúchame. Es cheto. Es cheto. ¿Ha matado? Es cheto. Me ha salido de prefiere doble mocha. Es cheto. Melee, melee. Buah. Ya no me di la vuelta. Así voy a las cajas, chavales. De una. Ya os digo, igual me bajo al metro. Y me hago la primera parada. Están los bots. Madre mía, bro, que no? ¡Ah! ¡Neylan! Dime. Dime, dime. Se han partido las piernas abajo de los trenes. Voy con ballesta solo, ¿eh? Y voy con 4K de madera. ¿Voy? Sí. Voy para allí, ¿eh? Con la madre ahí todo. Acaba de llegar el tren, bro. Bro, acaba de llegar el tren. Voy a bajar, ¿eh? Corre, corre. Voy a bajar a tope. Tírate, tírate. Tírate. Hay un bot. Están los bots en medio. ¿Qué hago? Limpialo. Eh, la mierda. Han pasado de largo o algo. Eh... Arco, arco. Se lo han hecho arco, ¿eh? Lo voy lleno de flecha, bro. Voy en la mierda. ¿Eh? Yo a 20 de vida, ¿eh? A 20 de vida que voy. Y ya a ver si tienes jeringas o algo. Yo a 30 de vida. A lo mejor está aquí, ¿eh? ¿Qué va? Fuera para el tren. No hay ningún tren. Es que se han partido las piernas. Oye, oye, oye. ¿Qué me estás contando el bot? La quemada desde allí. Bueno, por lo menos... Una Tommy. ¿Lo quieres? Va. Hostia, esto me lo llevo. Para limpiar arriba barriles. Molino. Fresco. Joder, que sí fresco, bro. ¿Todo? Pues mucho. Vámonos para arriba, anda. Y me ayuda a limpiar un poco los bots ya. Tiene más de 10.000 horas. Me has matado, Neyland. Me has matado. Me lootea. Ya sabía yo. ¿Dónde estás? Aquí arriba, arriba. Estaba subiendo para casa. Arriba. Me ha looteado a Tommy. Ese me ha escuchado. Ese me está esperando, ¿eh? ¿Escucho pasos? Yo me tiro para abajo. Voy muy la acción. Lo tengo aquí. Voy. Lo ha matado. Saca el atón son para abajo. Píllala, anda. Me cago en tu puta madre. No sé qué estaba mirando. ¿Abajo el ascenso o para abajo? Abajo del ascenso se ha caído el arma. Menudo subnormal. Estaba mirando para arriba, tío. Ahí se iba, bro. Que me tiran el ascenso. Y estaba subiendo por el ascenso. Y me tiran su cabeza. Neyland. Madre. Me ha dado un bot un semi nuevo. Joder. Nuevo. Me voy para base. Voy a reiniciar. Sí que va muy la AGE, ¿eh? Le di a las cajas y la abre al rato. Creo que con este viaje me hago la tier 3. De los pos. Pues con eso... Ya tenemos casita, ¿eh? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primico, en el próximo vídeo.